Qué buena campaña, Sandra. ¿Cómo impacta el sedentarismo en la tercera edad y en las personas que vamos para allá? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Nos puede explicar un poco? Mira, yo creo que lo primero y tal vez lo más importante para quien nos está viendo en estos momentos es recordar que la inactividad física es un factor de riesgo. Que ustedes lo llaman sedentarismo, nosotros lo llamamos como inactividad física y que la verdad mata mucho más que el propio cigarrillo, que la diabetes, que el colesterol y que la obesidad. No te puedo creer más que la obesidad. Es el segundo factor de riesgo más prevalente en el mundo. Solo perdemos para hipertensión arterial, pero el número de prevalencia de muertes en el año en el mundo es de 5.3 todos los años directamente por inactividad física. Aquí en Chile me consta que el 90% de los chilenos son sedentarios, inactivos. El 90% es elevadísimo. Exactamente. Es uno de los países en la región que tiene los niveles más altos de gente que no cumple con la recomendación de actividad física para la salud. Te me vas a preguntar, bueno, ¿y cuál es esa recomendación de actividad física para la salud? La recomendación es muy sencilla, son al menos 30 minutos diarios de actividad física. Diarios te digo porque para nosotros hoy el moverse, el movimiento, la actividad física, que es simplemente yo gastar un poco más de energía de lo que normalmente gasto, con media hora diaria yo tendría y debería serlo parte de mi rutina. Como nos lavamos los dientes, dormimos, comemos. O sea, que tú eres internalizado en nosotros. Será parte de nuestro estilo de vida. Cuando abordamos esa actividad física, ¿nos estamos refiriendo a que caminar en la calle sirve o no? ¿Es algo más que nos acelere? Sí. Mira, comenzamos con lo mínimo que es la actividad física. La actividad física, por definición, es cualquier movimiento que te lleve a contracción de tu musculatura esquelética y te haga gastar más energía de lo que estás en reposo. Entonces, si yo salgo de una posición sentada, por ejemplo, de pie, yo estoy gastando en ese momento, nosotros que estamos de pie, más energía que si estuviéramos sentados. Y si nos movemos un poco, así sea en el local en que estamos, estamos gastando más energía. Entonces, caminar, subir una escalera, el medio de transporte, si yo voy a mi trabajo de un lugar para otro, lo hago parte caminando, es actividad física. Es diferente del concepto de ejercicio y de deporte. Por eso te digo, es lo más mínimo que yo puedo hacer en mi vida para gastar más energía. Esa es la media hora diaria de que yo estoy hablando aquí. Eso. Y por ejemplo, las dueñas de casa, que hacen camas, que se mueven, que pasan las piradoras, que barren, ¿están haciendo actividad física de alguna manera? Eso sí, es actividad física, claro que sí. Ahí están haciendo diariamente. Están haciendo ejercicio, no deporte, ¿no? Pero es un deporte el aceleración, yo creo, se está moviendo. No, pero es por lo que ha dicho ella. Están haciendo actividad física. Ahí es actividad física, ¿por qué? Porque yo hago movimientos que me hacen contracción muscular y me hacen gastar más energía. El problema que tenemos a veces con los servicios domésticos es cuánto tiempo yo lo hago durante continuamente. Lo ideal es que yo mantenga al menos 10 minutos continuos de una intensidad moderada. ¿Qué es una intensidad moderada? Para quien nos está viendo es que tiene que sentir que le late más rápido el corazón, que respiro más rápido y que me aumenta la temperatura corporal. O sea, cuando... No es que me haga sudar, sino que me haga caliente un poquito. Si paso el aspirador en mi casa, yo sudo. O sea, es verdad. Claro. O sea, estás hace varios minutos. Sí, es una actividad física. Me miras raro, Alexandre. O sea, tiene que ver... No, estaba pensando en la frecuencia cardíaca. O sea, es cuando me doy cuenta que estoy moviendo, o sea, estoy haciendo ejercicio. Claro, sales del oliviano para una intensidad moderada. Pero puedes, en general, hablar mientras haces actividad que es lo que te diferencia a la vigorosa. Cuando yo hago una actividad física muy vigorosa, el correr o trotar o hacer ejercicios, deportes de alta intensidad, en general, yo no logro mantener una conversación. Solo logro mantener algunas palabras mientras hago esa actividad. Ok, para que la gente tome conciencia, tomando tu concepto, no el nuestro, inactividad física. Si tenemos inactividad física, ¿qué enfermedades podrían derivar por esta inactividad física? Mira, hoy hay evidencias en la medicina que al menos 35 enfermedades crónicas de prácticamente todos los sistemas de nuestro organismo se relacionan con inactividad física. ¿35 enfermedades? 35. Por ejemplo, ¿cuál es la más conocida? Las más conocidas y las que más matan a los chilenos, colombianos, brasileros. Enfermedades cardiovasculares, el infarto, el accidente vascular cerebral o derrame cerebral, el cáncer, principalmente cáncer en nosotras mujeres, cáncer en el sistema reproductivo, en el hombre cáncer de intestino. Por falta de... Por falta de... O sea, por una falta de ejercicio. Es una falta de oxigenación a nivel celular, ¿no? Por eso se da... Mira, hay en general varios factores y muchos de los factores están asociados inclusive a lo que ustedes hablaban antes con el aceite de oliva. Y cuando los oí hablar del aceite de oliva, ustedes saben que tomar aceite de oliva y hacer ejercicio, porque prácticamente los efectos son muy complementarios. Es un antioxidante también, es un antiinflamatorio. Y buena parte de los tipos de cáncer que tenemos se deben a factores proinflamatorios, exceso de grasa corporal y la grasa tiene un efecto realmente negativo y potencia algunos tipos de cáncer. Yo creo que estamos viendo solamente todo lo físico, porque también podríamos prevenir enfermedades que ya son a nivel neurodegenerativas, como el Alzheimer, ¿cierto? Sí. El Parkinson, la depresión. Sí. O sea, para mí y nosotros en general en el área de medicina, el deporte y la actividad física, hablamos que el ejercicio, el ser físicamente activo, no es solamente pensar del cuello para abajo. Que siempre, no, porque me voy a ver mejor, más bonito, más delgado, más definido, claro que sí. Autoestima, sí. Pero lo más importante es cuánto te ayuda del cuello para arriba, cuántas enfermedades como el Alzheimer, la depresión, hoy la depresión afecta a buena parte de la población chilena, los suicidios, el estrés, la ansiedad, problemas de sueño. Todo hoy está relacionado negativamente si yo soy físicamente inactivo y positivamente si yo cumplo al menos los 30 minutos de actividad física. Tú me vas a decir, ¿puedo prevenir Alzheimer? Y quien nos está oyendo decir, ¿puedo prevenir Alzheimer? Pero si yo tengo genética, mi familia tiene, sí puedes prevenirlo. Así tengas la carga genética, el hecho de hacer actividad física regular te ayuda a controlar de 40 a 70% la probabilidad de manifestar el Alzheimer. Y esto ya está demostrado científicamente. Sí, científicamente. Mira, yo creo que es algo muy importante. Esto es súper importante lo que tú estás diciendo, porque todo el mundo tiene miedo, mujeres de 40 años dicen, no quiero tener Alzheimer, va adelante. Pero no estás haciendo nada físicamente tampoco. Ese es el punto más y yo creo que nosotros en nuestra unidad de medicina, el deporte y la actividad física en Clínica MEDS, trabajamos mucho con ese concepto. Demostrarle a nuestros pacientes, a las personas que no se han convencido de que esto es importante, de que vean mucho más allá que un beneficio físico en tu composición, en tu grasa o en tu músculo, es cuánto puedes mejorar tu salud cognitiva y mental. ¿Quién quiere tener demencia? ¿Quién quiere tener Alzheimer? Nadie. ¿Y qué remedio en la medicina conoces tú o conocemos nosotros médicos que te disminuya en 40 a 70% la probabilidad de manifestar no lo hay hasta hoy a no ser ejercicio? Claro, son dos cosas que siempre estarán de la mano. Sandra, yo quisiera recalcar, porque es súper importante la salud mental, que muchas veces preguntan, yo sé que en los estudios se ha comprobado que las personas que ya están con Alzheimer, si empiezan a tener actividad física, no es que lo van a revertir, pero les va a ayudar como a detenerlo un poco, a que no se pase, o sea, a apaciguar. ¿Están así? Sí, sí es así, por eso que el libro que lanzamos hace poco también aquí en Chile, de forma pionera en Latinoamérica, es justamente para mostrarle al profesional que podemos utilizar la actividad física y el ejercicio para prevenir enfermedades, para prevenir que la gente se enferme, que la gente se muera, pero también como un medio de tratamiento y de control de enfermedades. Es que no seamos nosotros como médicos la barrera para que la gente y nuestro paciente haga actividad física. No, tiene estoporosis, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene artritis, tiene osteoartritis, tiene cáncer, tiene Alzheimer, no, mejor que no haga nada. Pero en general, porque nosotros médicos cuando estudiamos medicina no nos enseñaron el poder, como ustedes muy bien lo llamaron en el título en la televisión, el poder de la actividad física, el poder del ejercicio, el ejercicio es útil en la salud, es útil en la enfermedad, en la alegría, en la pobreza, en la riqueza y la tristeza también, o sea, vale para cualquier segmento y en cualquier estrategia, o sea, no hay como no saber que tenemos que incluir hoy el ejercicio como parte de nuestra vida diaria. Uno te decía comer y dormir y hacer ejercicio, básico.